En vez de estar preparando la fiesta de Navidad esta semana, una familia se ve obligada a preparar un funeral. Un hombre murió tras ser acribillado a balazos mientras se ganaba la vida desde Southgate. Viviana Serrade está ahí, nos amplía esta información. Adelante Viviana, cuéntanos. Así es, muy buenas noches. El sospechoso llegó hasta este taller mecánico que ve a mi espalda, entró a la oficina del dueño y ahí fue donde le disparó hasta asesinarlo. La víctima, Edgar Fabián, de 49 años, recibió siete impactos de bala y uno de ellos fue en el ojo. Pena, dolor, porque el érgar es bien suave persona, es una persona bien, bien alegre. La balacera ocurrió al mediodía en la calle Mason de la ciudad de Southgate y de acuerdo a testigos no era la primera vez que el sospechoso visitaba el establecimiento con motivos de recibir una cotización. Lo agarran y lo meten en la cárcel por vida porque esto es una cosa del diablo. Después del tiroteo, el presunto asesino salió huyendo a pie con dirección al este. El trágico ataque ha dejado a los trabajadores del local consternados, ya que dicen al señor Fabián le gustaba ayudar a la gente. Hay gente que llegaba, que no tenía dinero para pagar el deductible o la aseguranza, digo. Él le dice, no, no te preocupes, no hay problema, ahí me pagas más al rato. Ahora una esposa se queda viuda y un joven de 15 años huérfano de padre a tan solo días de celebrar la Navidad. Mientras tanto, las autoridades estudian un video de vigilancia que tendría imágenes del atacante. Y aunque las autoridades no han dado a conocer una descripción del sospechoso, hablamos con un testigo detrás de cámara quien nos dijo que este se vería como un hombre hispano, con bigote, que pesaría alrededor de 240 libras. Desde Southgate, Viviana Sarrade, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.